¿Qué tal mis queridos Wampas? Ya es viernes y tenemos otro checklist. La semana se termina y de nueva cuenta tenemos todo lo que ha salido en estos últimos días para el mundo del coleccionismo de Star Wars. La semana pasada tuvimos todas las exclusivas de la San Diego Comic Con, sin embargo han seguido apareciendo cosas que precisamente se dedicaron para esa convención, pero pues bueno, las marcas como platicamos la semana pasada optaron por presentarlo en sus plataformas. También hay que señalar que antes de la Comic Con muchas marcas se habían mostrado productos, pero pues estos fueron ensombrecidos por todos los productos que nos mostraron para dicho evento. Otras marcas como Hot Toys mostraron cosas que no precisamente fueron exclusivas para la San Diego Comic Con, sin embargo pues ya las tenemos en preventa y es muy importante conocerlas. Además de que Hasbro nos mostró un par de cositas que están bastante interesantes. Antes de continuar con este checklist, por favor si aún no lo haces suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos contenido. Empezaremos con Gentle Giant. Y en esta ocasión nos mostraron a un Snuggle Tooth, un mini busto de Snuggle Tooth, como sabes estas son hechas a escala 1 a 1 sexto, lo que mide aproximadamente unos 17-19 centímetros aproximadamente. La vestimenta que le pusieron es esa misma vestimenta original que traía aquel Snuggle Tooth, que apareció con el set exclusivo de Sears, el Cantina Adventure. El tiraje está limitado a $2,000, está estimado para llegar en diciembre y tendrá un costo de $120. Ahora tenemos a este mini busto de Darth Vader basado en la serie de Rebels. Este es una exclusiva de la página de Gentle Giant. Se venderán únicamente 3,000 piezas y estará listo para entregarse en diciembre. Si nos fijamos más a detalle podrás ver el rostro de Anakin debajo de la máscara tan tenebrosa de Vader. Continuando con la línea de Rebels, también nos entregaron a este Capitán Rex. Estará limitada a 2,500 unidades. Como puedes ver, también está basada en la aparición de Rex en esta serie. Actualmente se encuentra en preventa y tendrá un costo de $120. Como puedes ver, trae dos cabezas, una con casco y la otra sin él. Y creo que de todas las que te he enseñado el día de hoy, esta es la que más me gusta. También de Gentle Giant nos mostraron a este Jumbo Kenner del Mandalorian. Muy parecido a la figura de Vintage Collection Línea Retro que nos entregó Hasbro apenas hace unos meses. Mide 12 pulgadas. Como puedes darte cuenta, está perfectamente pintado al igual que el de Hasbro. Este tendrá un costo de $80 dólares. Para finalizar con Gentle Giant, nos enseñaron esta estatua de Ben Kenobi basada en el episodio 4 a New Hope. Precisamente en la parte cuando nuestro maestro Jedi se enfrenta con Darth Vader. Estará limitada a 2,000 unidades. Se entregará en diciembre y tendrá un costo de $250 dólares. Mide 12 pulgadas, lo cual la hace lucir majestuosa. Y al igual que todas, está pintada a mano, lo cual la convierte en una pequeña obra de arte que te puedes llevar a casa. Para mí es un deleite mostrarles cosas de ClorWars. Y aún más cuando se trata de marcas como Kotobuki. Lo que te estoy mostrando en pantalla es una Zog. Y como puedes ver, está basada en ClorWars. Mide 24 centímetros de alto, está fabricada en PVC. Está perfectamente bien pintada y la pose en la que la construyeron luce hermosa. Esta pieza es complemento de una segunda pieza que también nos está entregando Kotobuki. Pero en esta ocasión se trata del Capitán Rex. Ambas piezas son complemento. Este Capitán Rex, a diferencia de Azoka, bide 28 centímetros. También está fabricado en PVC. Pero este, a diferencia de la Togruta, trae dos cabezas intercambiables. Al igual que el de Gentle Giant. Creo que cuando las pones juntas, se ven geniales. Ya Kotobuki ya nos había entregado previamente a un Obi-Wan y a un Anakin. Que también era complemento uno del otro. Y que entre los dos formaban a un Azoka. Bueno, ahora es turno de estos dos. El Capitán Rex tiene un costo de 159 dólares. Y Azoka tiene un costo de 149 dólares. Ambos esperan en el primer trimestre del 2022. Si quieres encontrarlos, actualmente los puedes buscar en la página de Big Bad Toy Store. Quienes son los encargados de traer esta marca japonesa al continente americano. No podemos continuar con esto si antes no nos regalas tu poderosísimo like. Ahora nos vamos con estas figuras que son de Hot Toys y su sublínea Cos Baby. Básicamente son Funkos caros. Así es como muchos los han catalogado. Te estoy mostrando en pantalla a Boba Fett Glow in the Dark Green Version. Esta mide 12 centímetros. Es ahí cuando te digo que es como un Funko. También nos mostraron esta versión de Darth Vader. También Glow in the Dark pero color azul. Al igual que Boba Fett mide 12 centímetros. No se encuentran en todas las tiendas ni en todas las distribuidoras ya que son de producción limitada. Sin embargo, y si te gusta la marca, puedes obtenerlas también en Big Bad Toy Store o en Entertainment Earth. Actualmente se encuentran en preventa. Tienen un costo aproximado de 25 dólares y serán entregados a finales de este año. Boba Fett está basado en el que salió en el episodio 5. Mientras que Vader es el personaje del regreso del Jedi. Y aprovechando que estamos hablando de estos chaparritos, es turno de Funko. Y es que nos mostraron dos exclusivas de tienda. Para empezar tenemos a este general Gribius. No tenemos tantas imágenes debido a que no ha sido lanzado oficialmente. Lo poco que sabemos de las que será una exclusiva de la tienda Hot Toys no estará en preventa. Estará en venta directa. Así es que apúrate si lo quieres conseguir. También la tienda GameStop mostró esta exclusiva que en teoría sería para la San Diego Comic Con de este año. Tenemos en pantalla a este Imperial Super Comando de Rebels. Aún no tenemos precio ni fechas de entrega, ya que la preventa estará disponible hasta el 5 de agosto. Y por último tenemos a Hasbro. Y antes de pasar con las novedades, nos llegaron estas imágenes del Imperial Clone Shock Trooper. Que ya está llegando a todos los que le entraron a la preventa. No llegan aún a las tiendas. Sin embargo, como te mencioné, ya están en los domicilios de los que hicieron la preorden. Algo que se me hizo muy curioso con el anuncio de las distintas figuras inspiradas en las animaciones de Gendry Tartakovsky. Fue que no nos enseñaran las imágenes de las Black Series que saldrían para esta línea. La gran cuestionante es si nos tendrán alguna sorpresa preparada. Pero bueno, habrá que esperar. Lo que sí nos mostraron esta semana son los Back Cards de las figuras de Vintage Collection inspiradas en las mismas caricaturas. Estas hechas para el 50 aniversario de Lucasfilm. Que son las que te estoy mostrando en este momento. Otros que también ya están llegando a tiendas es este multipack de Mission Fleet del Bad Batch. Creo que este en particular sí lo voy a buscar hasta el cansancio. Y ya para finalizar con los productos de Hasbro, por último, nos mostraron esta línea llamada Star Wars Lightsaber Forge. Tenemos el sable negro del Mandalorian, así como el de Darth Maul y el de Ahsoka. Como puedes ver, estas piezas se pueden desarmar y puedes combinar las piezas para formar diseños únicos. Tendrán un costo de $19.99 y estarán disponibles a finales de este año. Ya estás informado, ya sabes todo lo que salió y de todo lo que te mostré, qué fue lo que más te gustó. Por favor, escríbelo aquí abajo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por haberle puesto play y nos vemos hasta el siguiente checklist. Gracias por ver el video.